Bueno, estamos acá con el señor gobernador haciendo entrega de una unidad, una ambulancia totalmente equipada para el servicio penitenciario. Esta es la primera vez que el servicio penitenciario va a tener su propia unidad que viene preparada como para inclusive dotarla de elementos para que pueda trabajar aún en situaciones de alta complejidad y que en un principio la vamos a tener al servicio de aquí del penal de Viedma, así como hemos incorporado ducatos a los penales para transporte, también a los penales de Chipolete y de Roca, pero queda a disposición por supuesto del servicio en la medida que se lo pueda necesitar en el resto de la provincia. Así que hoy le estamos haciendo entrega para ya poder disponer de su uso. Esto forma parte de la flota de vehículos que hemos estado dando a lo largo de este año que han incluido vehículos automóviles Corsa, han incluido ducatos, han incluido cuatriciclos y motos para todo lo que hace a seguridades externas y de la periferia del penal. Y que bueno, todavía digamos estamos en un periodo de adaptación de alguna de estas unidades para transporte de interno y en este caso hoy hacemos entrega de la unidad de salud. Así que bueno, creemos que es un avance importante de una unidad que nunca se tuvo hasta el presente dentro de nuestro servicio. Gracias. 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 Gracias.